a la gali y a la gay league esta bien poderosa este mapa se ve bien fino me gusta como se ve lo tengo que aprender esta comprado para de moscú y a moscao vamos a ir pero es como para de la no 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 eso es de gay ya entraste a la partida si y a cuando apunto se la gaya y es verdad diablo que es esto el tiempo no acabo y nos deja correr estamos en el mismo equipo si estamos en el mismo equipo no papá estamos en el equipo contrario lo de este atras tuyo y es que el de este atras eh nos mataron a los dos yo no esperaba que llegara hasta el ser rapido ahi mi pibe va corriendo como allí se esperaba yo la pistola mate a 3 no me gusta nene lo hice como si no yo no voy a volver a usar tu por la vida ya va no vas a volver a usar tu mira 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 que lo voy a partir eso es claro que si dos tipos no no pero y esos dos tipos juntos todo el tiempo no no pero y esos dos tipos juntos todo el tiempo spy plane papá llevo 6 corridas wow 7 corridas no se que eres tu porque siempre que tu te unes papi me sale una gente ahi que juega mas rara que juegan raditos es siempre que juegas tu papá siempre que me voy a jugar contigo es que es la verdad lo que siempre que me voy a jugar contigo es que es la verdad lo que siempre que me voy a jugar contigo se regaló por el otro robo si no se ve que ni que strikes no era eso yo pero ahorita positivo bien cabrón y ahora voy negativo en eso papi me saca el nate palm he he p*** vamos a ver pa vamos a ver v zeros p*** la has aordo de mano pero vamos a p*** falta poco ay dios, esperate, si lo saco yo no se que voy a hacer con mi vida me falta poco, me falta poco voy a aguantar un poquito aquí estos dos me protejan por favor el campero de mierda a ver a nigga poniéndose de 4 vamos a matar el campero de ese field mike y a field mike pero porque hay dos equipos eh a diablo me tiraron un secuador aquí me falta una kill más me han muerto todavía no, para sacarme esto no, me mataron pero creo que me falta una como quiera estoy ahí ahí literalmente para sacarme el chopper pero eso es lo suerte el 17-2 loco pero dios mio, dios si ex diga, no te cojas por favor jerry yo lo quiero sacar, me lo quiero sacar, dios mio donde esta la gente ahora? no no, de cuantas balas tiene dos pistolas socio me ha matado 10 veces de espaldas de todas mis muertes 10 han sido de espaldas me lo saqué ¿Dónde está la gente aquí? A diablo, que duro можно go vencer ¿Alóndo? aquí abajo . , ¿Dónde está yo? ¿Dónde está eso? No puede ser Ya lo he hecho ya No puede ser Serrano Felizas No puede ser No puede ser Mira me pego una C4 Ay no te creo Me la pego No puede ser macho loco, yo no quiero volver a hacer el escapa en la esquina no puedo creer que alguien se haya ido a poder filmar y el hipfire master y ya que duros ancianos cuando me mato bueno voy a guardar esta partida